¡Suscríbete al canal! Esto es Mundo Mujer. ¡Suscríbete al canal! Te acompaño, me acompañas, la pasamos bien, disfrutamos el día. Y sé que muchas dirán, ay, con tantas cosas que hacer durante el día, ¿qué voy a hacer? Que no sé qué, traigo mil complicaciones. Y esto es lo que me gusta de la radio, que la radio te acompaña donde quiera que vas, te hace más o menos el tiempo, el momento. Si vas manejando, disfrutas del camino, ¿sí? Te distrae un poco de, obviamente atenta al manejo, pero te distrae un poco de lo que estás viviendo alrededor de estas cosas que suceden. O estás desayunando o vienes del gimnasio. Yo quiero saber cuál es tu actividad que tienes por las mañanas al levantarte. ¿Tienes alguna actividad en particular? No de que me levanto, rezo, desayuno, llevo a mis hijos a la escuela. Quiero saber si tienes alguna otra actividad propia que te permite estar y contactarte contigo, pensando en esa mujer que eres tú. Entonces, esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. Al levantarte, ¿tienes alguna actividad para estar con esa persona que es tan importante que eres tú? ¿Alguna actividad diferente? Algunas dirán, ¿sabes qué sí? Yo hago ejercicio. ¿Sabes qué sí? Salgo a caminar. ¿Sabes qué sí? Hago meditación. ¿Sabes qué sí? Me da por empezar a arreglar algo de mi cuarto para luego salir, dejar la cama tendida. No sé, yo quiero saber tus actividades. O sea, con el perro a pasear, lo que tú quieras. Quienes lo hagan van a participar el día de hoy por este libro que es Manual para estar en pareja. Manual para estar en pareja. Este es de Mian Bucay y hoy lo tenemos aquí en Mundo Mujer. Y él es un médico, psiquiatra y psicoterapeuta que atiende su consulta privada a adultos, parejas y familias. También trabaja desde hace algunos años brindándose servicio psicoterapéutico en línea. Y brinda también conferencias sobre temas vinculados, obviamente, con situaciones de pareja. Y además ha estado en Argentina, en Uruguay, en México. En fin, te puedo platicar muchas cosas de él. Y este libro es para ti. Nada más, sí me gustaría saber de qué manera te contactas con la persona que es más importante en tu vida. O yo te preguntaría para ti quién es más importante en tu vida. Tú me lo dirás. Las respuestas son varias muchas veces. Entonces, es tiempo de pensar en ti. Es tiempo de saber que te tienes. Es tiempo de estar con Mundo Mujer. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Lo repito. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Ahí está. Y bueno, el otro día yo te hice un comentario. Cómo estamos en estos armarios. Cómo estamos en estas ideas de estar organizando la casa. O sea, yo me he dado la tarea esta semana, si te lo quiero compartir aquí en Radio Mujer, en Mundo Mujer, en Estilo de Vida. Esto que es organizar y organizarte. Además de quererte, pensarte, distribuirte en el día. Porque si no planeas tu día, acabamos haciendo lo que los demás quieren y no lo que realmente quieres tú hacer con tu tiempo. Yo te diría que lleves una agenda del día. Es decir, de tal hora a tal hora me toca hacer, por ejemplo, no sé, actividades del hogar, de la casa. Como si fuese un trabajo. Ok. Hoy voy a hacer bien, bien, bien lo que es la cocina, la sala y el comedor. Y alguna chainerita por ahí a los cuartos. El siguiente día me voy a dirigir más a lo que son los cuartos y los baños, pero lo que vamos a hacer es, lo demás lo dejo a un lado porque ya el otro día le di una buena limpieza. En fin. Pero, ¿qué vas a hacer con tu demás tiempo? Organiza tu agenda, organiza tu día y entonces puedes decir, ¿sabes qué? Porque termino a la una y entre una y dos hago de comer. Lo que alcance. Algo que realmente alcance a hacer durante el día. Después recibo a mi familia y por la tarde, ¿sabes qué? Me voy a ir a clases y estas clases pueden ser de crochet, pueden ser, como te decía, de macramé, pueden ser de pintura, pueden ser de tejido, pueden ser alguna actividad de zumba, pueden ser alguna actividad de pintura, puede ser una actividad de matemáticas, de lectura, de inglés, algo que tú quieras hacer y algo que tú quieras aprender. Pero en verdad, ten tu agenda, organiza tus días y dices, ¿sabes qué? Eso lo voy a hacer dos días a la semana. Si no estableces tu tiempo en día y hora, va a seguir solamente tu mente y como un sueño. No va a ser cristalizado porque no hay una organización en tu tiempo, no hay una organización contigo y en tu espacio. Y dices, ¿sabes qué? Es que también llevo a mis hijos a clases. Ok, ¿qué días son de clases de tus hijos y qué días son de clases para ti y en dónde vas a dejar a tus hijos? Si tú haces este tipo de cosas, te vas a sentir más plena, más viva, más a gusto e incluso, ¿sabes qué? Hoy es el día que voy a ver mi closet y voy a sacar toda la ropa de invierno, voy a ver que se va a la lavandería o que se va a la tintorería para que después sea guardada como debe de ser para el siguiente invierno. Y lo demás, lo que yo tenía guardado de primavera, ya lo empiezo a ver, porque aunque no lo crean, ya el calor estamos, pero fuerte en esta semana. La siguiente semana tenemos un invierno fuerte, otro es frente frío, perdón, de algunos días, pero realmente ya viene la primavera. Ve sacando lo que tienes de primavera, ve en qué estado estás, si le falta un botón, si le falta una bastilla, si le falta, ¿qué le falta? Y ve de todo eso que tienes tú ahí, de qué manera lo vas a combinar con algo fashionista, que también es el tema que te quiero hacer el día de hoy aquí en Estilo de Vida, que tengo por aquí, que déjenme nada más abro lo que he capturado por aquí en el internet, porque está muy padre. Hemos estado hablando estos días de lo que viene y ¿sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que realmente economices, que busques lo mejor, que tengas tiempo de encontrar buenas ofertas, que tengas tiempo de encontrar buenos precios y que tengas tiempo de elegir. Porque si vas a ir de vacaciones a algún lugar, de alguna manera no te den las prisas de dos días antes, voy y compro el primer traje de baño que vea, compro el primer outfit que vea. No, si lo estás viendo con tiempo de aquí a Semana Santa y Pascua, podrás comparar precios, podrás darte cuenta que cada lugar tiene cosas diferentes y que puedes encontrar buenas oportunidades a meses sin intereses o con descuentos especiales. Pero bueno, tú dirás, ¿qué es lo que está de moda? Vamos a seguir con esta tendencia. ¿Sabes qué viene fuerte ahora que vas a abrir tu closet? Si tú encuentras por ahí una blusa, y mira, que yo estoy pensando en las mías, ¿eh? Porque también ayer ya me di la tarea de sacar todo, que lo tengo todavía afuera, y hoy termino por la noche. Si tú tienes por ahí estas blusas con mucha flor, es decir, con el fondo en color azul eléctrico, el fondo en color amarillo, el fondo en color verde, y encima parece que están como en relieve, pero no, simplemente son como pinturas muy artísticas, de flores, muy romántico, muy campirano, viene en tendencia, fuertísimo, pero viene en tendencia con una moda que ya se usaba en la época de los 60 y en la época de los 80. Estas faldas, que te voy a nombrar, vienen muy fuerte, y son las faldas largas con tablones abajo. El otro día platicábamos unas amigas y yo con respecto a estas faldas y decíamos, no, es que están basadas de moda. No, es que sí, pero están regresando. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vas a combinar. Si tú tienes estilos en flores, aún así lo vas a combinar con texturas, con telas en rayas, en blanco y negro. Las vas a empezar a ver por ahí en los aparadores. Yo ya me di una vuelta en algunas tiendas departamentales. Las estuve observando con bolas también. Entonces, esto es lo que viene en tendencia, como te estoy comentando. Otra que te quiero comentar es los trajes a todo color. El traje color café, el traje color negro, el traje color blanco ya no viene de moda. Para esta temporada primavera-verano tendrás que sacar el traje en color verde fuerte, es decir, un color verde campo, un color amarillo mostaza, un color violeta, un color morado. Vamos a dejar de lado los colores sobrios que ya fueron de temporada otoño e invierno y en primavera lo que viene fuerte en saco, no porque sea el saco formal, no, tiene que ser en colores muy, muy fuertes como tal. Otra tendencia, en plásticos, muy fuerte. El PVC viene en todo, viene en zapato, viene en bolsos, viene también en lo que es las chaquetas, lo que son los vestidos, en las faldas, es decir, un fondo abajo de color y encima le pones lo que es una falda en tono transparente, en color transparente más bien de PVC, viene muy fuerte de moda. Si las ves por ahí en la calle es lo que está en tendencia y bueno, pues ahí está, pantalones cortos, acampanado, bueno, acampanado viene tremendo, hay que ver la estatura que tienes, hay que ver el acampanado que te queda también y obviamente el logo viene en todo como te lo había comentado. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83 son los datos para que te comuniques a partir de este momento y hoy tenemos este manual, manual para estar en pareja, tips, recomendaciones para disfrutar, para viajar, para consentirte, para chiquearte, para amarte, para saber qué decirle, para saber qué callar, para saber cómo expresarte, para saber estar en el amor, para saber estar en la intimidad. Hoy lo tenemos, es de Demian Bucay, es un manual y ¿para qué queremos un manual? Bueno, para enamorarnos, para juntarnos más y ya, ya está, ahí está el amor. ¿Lo quieres? Es tuyo, esto es Mundo Mujer, 3310-190712, dejas tus datos, 3310-190712, dejas tus datos, ¿qué hago al amanecer para estar conmigo y estar bien? Vamos a un corte, regresamos con más. Vamos a un corte, regresamos con más.